Bueno, pero a ver, ¿usted debe tener alguna novedad o algo? Es decir, acá el socialismo estaba integrado por, yo digo, tres líderes o tres fuertes, que uno es Bonfatti, que tiene que estar, me parece, no sé, viendo o analizando la situación. No quiero ser imprudente, Pedro, no quiero ser imprudente. Bueno, está bien. Es un masazo, un masazo, pero a ver, si lo hago rápido, o sangre nueva, pero que usted la huele y no tiene profundamente el olor al socialismo, hatón hati, ¿está? Sí. Usted la huele y no tiene el olor que tenía Wiener, Bonfatti, Olici, ¿está? Sí, sí, totalmente. Ese olor a la rosa roja. Y más o menos, más o menos, tiene ahí aliado. Este, que puede ser una alternativa. La otra alternativa es, usted me obliga a decir cosas que yo no quiero. Bueno, pero si estoy, es para eso, para que lo llamamos, para que diga las cosas que nadie dice. Lo que nadie dijo. Sí. Mire, Clara García es una gran política. Sí. Y Clara García, para muchos, dice, ¿quién es, Antonio? La esposa de Miguel Vici. Sí, sin lugar a dudas. ¿Qué va a hacer Clara García? En estas elecciones y en las que viene, no sé. Hoy, no sé. Creo que a lo mejor ni ella lo sabe. Pero depende... A ver, voy a decir una locura, ¿eh? Y le pido perdón si alguno se ofende. Clara García, candidata a senadora, y lo primero que dice, yo sé lo que quería Miguel y quiero seguir el proyecto de Miguel. Dice. Y ahora el socialismo, ¿cómo se desfraza? ¿Está? Sí, 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 está, está, está. Una es la alternativa. Pero, algo que es imprudente a tan pocos días de la muerte de Miguel, pero bueno. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner, me parece que Néstor Kirchner, con su muerte, le trasladó una cantidad de votos. Y eso es análisis político, con el respeto y el cariño que tengo por Clara. Pero es así. Y si va con Antonio Bonfatti al lado, arriba o abajo, primer y segundo senador, ¿con quién se enfrenta para estas elecciones que vienen? ¿Qué tienen los amarillos amarillos? Nada. ¿Lo tienen a Arleta? No tienen nada. ¿Lo tienen a Corral? No, no tienen nada. Los amarillos amarillos, ¿eh? No tienen nada, Antonio, no tienen nada. Yo tengo, no me gusta el peronismo ni el kirchnerismo, y tengo que elegir entre esa fórmula que le dije, imprudentemente se la dije, del socialismo, y los amarillos, ¿qué elijo? Ah, no sé. ¿Está? Sí, 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 totalmente. Yo dije la otra vez, para Agustín Rossi era lo mismo competir en esta elección que venía, que viene contra Miguel Lichy, que competir contra otro. ¿Va a competir Rossi? Pregunta. Pregunta, pregunta, sí. Todo esto está dando vuelta, y hay que esperar que tome su forma, porque ¿qué juega Perotti? Candidato a senador del peronismo. ¿Quién es? Sangnón, que es sangre, sangre pura de Cristina Fernández de Kirchner, o en Mirabella, que es sangre, sangre pura de Perotti. Es un mix entre, digamos, nos conviene unirnos a los perotistas con los rosistas. Y hacemos una fórmula, hay un mix. Usted está tirando muchas fórmulas hoy, ¿eh? Usted está tirando muchas fórmulas, ¿eh? Estoy haciendo análisis político, nada más, Pedro. Bueno. Digo, si ahora me dicen, ¿quién tiene votos? Y Rossi tiene los votos del kirchnerismo, pero no tiene más. Por algo Cristina lo puso a Fernández Fernández. ¿Sí? Para buscar de afuera, tal vez. Le ponen a Mirabella para buscar de afuera. O a lo mejor ponen uno más amarillo todavía. ¿Qué sé yo? Hay ya radicales que dicen que vamos a salir a buscar todo el antikinerismo junto. ¿Qué sé yo? Esto lo dice Mikli, ¿no? Sí, 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 lo dijo. Vamos a salir a buscar todo el antikinerismo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la economía? Porque el golpe blando, y ahora esto es muy delicado lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Alguna vez le dije a Pedro, usted, y le digo a la audiencia, googleé el pacto de Atlanta. Atlanta, donde está la CNN. Es el lugar en Estados Unidos. El pacto de Atlanta, donde expresidentes se reunieron para decidir que en adelante los golpes blandos iban a ser manejados por la justicia, el poder económico y los medios de comunicación. Cosas que uno lo vio con Zelaya en Honduras, con Lugo en Paraguay, con Evo Morales en Bolivia, con Correa, con todo, con Dilma, con... Golpe blando significa piripiri, se tumbó el gobierno. Sí, 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 sí. No, pasó. Pregunto. Escuchándolo anoche Alberto Fernández, que dice, vengo a pelear contra la inflación. Si los servicios no aumentaron, si los sueldos aumentaron, pero por debajo de la inflación del año pasado. Si no hay, si lo único que aumentó fue un poco el combustible. ¿Cuál es la justificación para que el alimento aumente a un ritmo de 4 o 5 por ciento mensual? ¿No es golpe blando eso? ¿No es poner reloj a la gente? ¿Cómo se llama eso? Totalmente. Sí, 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 sí. Es sin lugar a dudas lo más pesado. Bueno, yo lo dije bien en la editorial, es decir, los dos problemas graves que tiene Alberto Fernández. Es decir, el tema de la inflación y el precio y el tema de la justicia también. El tema de la justicia es un tema muy delicado, muy, muy, muy delicado, muy difícil de que... De que la gente se interese... Porque la participación de la gente a lo largo de la vida con la justicia puede ser cero, uno, dos, tres, cuatro, algún juicio laboral, alguna pelotudez. No, 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 no tiene una interrelación con la justicia. Este... Pero el almacén hay que ir todos los días. Sí. A comprar carne, uno, este, ahora vos por Facebook ves un asado de fin de semana bien armado y decís, ahí hay dos lucas. Ahí hay dos mil pesos. Y no todo el mundo tiene dos mil pesos para comerse el asado el fin de semana. Entonces, me parece que... Yo le diría a don Alberto, mire, está todo bien con la deuda, qué sé yo. Se va a pagar al Club de Pariel en algún momento. Al fondo también. Bien, las vacunas ya vienen. Hay un pelotudo que se llama Antonio Rico, que dijo, quédense tranquilos, que a partir del 9 de julio le puso fecha y todo. Todo esto se afloja. Quédense tranquilos. Y en septiembre que venga el calor, mejor todavía vamos a estar. Quédense tranquilos. Hay un boludito ahí en Santa Fe que se llama Antonio Rico. Alberto, dije, ponga toda la cabeza. Toda la cabeza. En estos hijos de una gran puta que se están llevando, le aumentan un poquito el empleado y si lo quieren llevar al otro día, aumentando el precio de la galletita, del arroz, del azúcar, de la hierba, de la carne, de todo. Entonces yo no le puedo echar la culpa ni en esto a Alberto Fernández, porque el que la aumenta es el empresario que siempre quiere llevársela toda. Pero sí le puedo decir a Alberto, ¿qué está haciendo querido para frenar un poco a estos choros de guantes blancos? Totalmente. Coincido totalmente con usted Antonio. A mí es la primera vez que coincido tanto. Hay que frenar eso y hay que darle plata a la gente en el bolsillo, sin lugar a dudas. Hay que darle plata a la gente. Porque la gente hoy no le alcanza, Antonio. Esto es real, no le alcanza. Sí, lo que pasa es que con esto voy a terminar y ya pudro el mercadito. Me tienen repodrido, pero recontraremil podrido, Pedro. Todo esto disfrazado, que no tiene nada que ver con el campo, pero lo defienden. Que si le dan plata para que sus hijos estudien en la UBA o en la Universidad Nacional del Litoral, está muy bien. Porque la educación debe ser garatita y la plata sale de la misma caja que se paga la Asignación Universal por Hijo. Pero eso está mal. Pero de la misma caja sacan la jubilación que le hicieron a la mamá. Pero eso está bien. Pero le gusta cobrar el aguinaldo y las vacaciones que estableció el peronismo a lo largo de la historia. Pero eso está bien. O sea que cuando la plata es para vos, que te sobra la plata, está bien. Ahora, para que un negro, un morocho se cague de hambre, lo digas, no quiero que se cague de hambre. Porque vos en tu casa nunca te cagaste de hambre y te daba vuelta y tenía un libro. No podés ser tan hijo de puta. No podés ser tan basura. Y hay mucho de eso, eh, Antonio. Hay mucho de eso. Y hay mucho de eso. Están bien, aparte. Porque si tuvieran mal, los entendería. Totalmente. Que alcanza el dinero, que tienen un buen ingreso, tienen una buena jubilación, que están bien. Pero aprovechan todos los beneficios, sin lugar a dudas, que el Estado le da. Eh, papito, todos los tipos, todos, lo que dijeron, ¿viste que Carrió dijo que era veneno? Los que yo conozco ya están envenenados. ¿Y sabe quién se la pagó? Almeida. Almeida. Almeida se la pagó. Bueno, gracias, Antonio, como siempre. Hasta la próxima.